Hola, muy buenos días, San Diego, Tijuana. Llegó el momento de hacer tortillas. Sí, voy a hacer tortillas con la señora Franceli aquí en el Old Town Mexica Café, aquí en Old Town. Y venimos aquí porque resulta ser que la señora lleva... ¿Cuántos años ha hecho tortillas? 27. 27. Y me va a enseñar a hacer la tortilla, que se ven deliciosas, porque la verdad no sé muy bien cómo se hacen. Pero antes, déjenme contarles de dónde nace la tradición, o más bien, la tortilla. Vamos a ver. Según investigaciones arqueológicas, ya en el año 3000 a.C., los pueblos antiguos que vivían en las montañas de Sierra de México y miraban el pasto silvestre para el maíz, y algunos historiadores consideran que el desarrollo del maíz está vinculado con los avances de las civilizaciones maya y azteca. Los conquistadores españoles descubrieron un nuevo tipo de tesoro en los alimentos de esta civilización, el Tlaxcali, nombre nativo de la tortilla. Pues esta palabra deriva de la palabra española torta, que quiere decir pastel redondo, y fueron hechas originalmente a la parrilla en utensilios de barro y hoy en día, junto con el chile y los frijoles, constituyen la dieta básica del 94% de los mexicanos. Bueno, ya que saben de dónde viene la tortilla, ahora vamos a ver qué es lo que necesito hacer primero para hacer la tortilla. La masa es muy importante. Sí. Pero ya me la hizo usted. Es pura masa de maíz. De maíz. ¿Y qué me está poniendo en la mano? Aceite. Aceite. Me pongo aceite, una bolita, y lo importante es estar haciéndole, ¿cómo? ¿Pegándole así? ¿Como cuántas tortillas hace diariamente? ¿Ustedes como, qué, seiscientas? Sí, como seiscientas. Seiscientas. ¿Y veintisiete años haciendo nada más tortillas o qué más? Sí, tamales. Tamales también. ¿Y dónde es usted? De Guerrero. De Guerrero. ¿Y se vino aquí con la familia o sola? No, con mi familia. Con la familia. ¿Y lleva veintisiete años trabajando acá? Veintisiete llevo. ¿Y no se cansa de hacer tortillas? ¿Le gusta? Sí. ¿Le gusta alimentarnos? Fascina. Bueno, pues voy a hacer aquí mi tortilla, como ven. Vamos a ponerla. Yo cuando sé, ya la puedo meter para poner en el comal ahí. Sí. Entonces la voy a poner acá. Y vamos a poner aquí esta tortilla. ¿Cuándo sé yo que la tortilla ya está lista? Cuando está cafecita. Cafecita. ¿Y el secreto de la buena tortilla es la masa y también qué tanto se calienta? ¿O cuál es? ¿Cómo puedo decir cuál es una buena tortilla? ¿Cómo podría decir usted? Cuando está así de esponja para arriba. Ah, se piensa esponjar y ya está lista la tortilla. Ya, ya está. Bueno, pues vamos a ver qué tortilla quedó mejor. La de la señora, que lleva veintisiete años trabajando. Hola. Hola, mira. Bueno, pues aquí están las dos tortillas. ¿Cuál es la de usted? Esta. Ok. Esta es la de la señora. A ver, agárrala aquí. Está muy caliente. Y estas son las mías. Ay, está muy caliente. ¿Cómo ven? Ay, ¿cómo aguanta el calor de las manos? ¿Cómo ven? ¿Cuál es la mejor? ¿La de ella o la mía? La decisión es de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Aprendí a hacer tortillas medio mal, pero muchísimas gracias, señora. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.